Pasaste ayer como brisa fugaz Y me quedé con tu dulce mirar Después te vi una clara noche cerca de mí Como llama de amor Pasaste ayer como brisa fugaz Y me quedé con tu dulce mirar Después te vi una clara noche cerca de mí Como llama de amor De amor Rosario Toda la luz del mundo Parece que se fundiera en ti Te vi pasar como rumor Viajero Y quise hablar para decir Te quiero Rosario Rosario Eres ramo de luna ¿Qué pasa? Queriendo florecer Rosario Provoca Mi vida Besar Tu boca Rosario Toda la luz del mundo Parece que se fundiera en ti Te vi pasar como rumor Viajero Y quise hablar para decir Te quiero Rosario Eres ramo de luna ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Queriendo florecer Rosario Rosario Provoca Mi vida Besar Tu boca Esmeralda 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 Gracias.